¡Suscríbete al canal! Bueno, misiones... ¡Ah! ¿Ha desaparecido? Sí. Pues misiones solamente tenía esa activa, ¿vale? Que era la que... Bueno... Vale, aquí nos sale el mapa. A ver si hago un momentín. Bueno, aquí si ponemos mapa, lo que veis arriba es verde más oscurito, arriba a la izquierda es el... Son los mapas de los jardines. Y, bueno, tenemos que ir al portalito, al cuadradito ese amarillo de arriba, verde, que es el... Digamos como el portal este que hay en cada fase, que nos dan una magia. Y esta magia se supone que es la de color verde, que es la magia curativa, que debe volar un montonazo. Así que creo que solo me faltaba recoger... ¡Jo! No sé por qué no aparece. Creo que solo faltaba coger una mandrágora. Aquí es que no... No sé cómo se pone ya. Pues nada, sin misión. Ya aparecerá cuando quiera. Pues eso, creo que solo falta coger una mandrágora, que si no me equivoco está por aquí arriba. Que tenía que coger un macetero de mármol o de cerámica o no sé qué leches, de color blanco. Y, bueno, lo cogí la última vez. La mandrágora se supone que es esto de aquí. Y... Perfecto, me la coge. De mármol blanco. Pues ya está, ya la tengo. Y ahora sería hablar con el portal este y notaría la magia como en el último capítulo nos dieron la de hielo. Pues ahora sería la... La que nos cura, ¿vale? Sería la magia curativa. Que ya no sale el bocadillito. Pues nada, ya tenemos aquí nuestro librito, el tomo de curación. Y lo aprendemos, lógicamente. No lo vamos a dejar ahí en el inventario. Joder, siempre me equivoco de botón y cierro el inventario, tío. Bueno, el inventario también he intentado arreglarmelo un poquito. Me he puesto las armas y todo eso. Bueno, estas que no valen para nada afuera. He intentado poner aquí todo así lo que más uso arriba y abajo pues ingredientes y demás. Bueno, también enseñar mascota. Tengo a Koldax, que lo cogí el otro día. Y bueno, entregando una misión que había en las minas, me dieron el sapo. Que el sapo se come murciélagos, avispas, arañas. Tira la lengua y se las come en un segundillo. Lo que pasa que, bueno, tarda un ratillo en ir tirándolo a la lengua. Que no es inmediato. Pero bueno, lo llevas puesto y te va quitando bastantes bichos. Y la verdad que ayuda un montonazo. Y bueno, pues aquí ya como no tengo misiones, no sé a dónde tendrá que ir ahora mismo. Vamos a dar vueltecitas por aquí a ver si sale... Estos bichos, los esqueletos estos son nuevos de... De esta fase. Y son súper jodidos. Porque estos te siguen los cabrones. Ay, porque ha salido crítico, si no las paso putillas. A ver, bueno, vamos a ver la magia. El F5. Oh, tengo solo 27. Habrá que guardar. Pues no sé a dónde tengo que ir, la verdad. Vamos por aquí. Porque aquí no he cogido... Bueno, he cogido una misión. Que era del librito este que ya va aquí en el inventario. Que era... Que lo he puesto por ahí abajo, creo. Y ya no lo veo. Este de aquí. El libro en blanco. Que este era un libro que si podías entregarlo para misión o usarlo, lógicamente lo usas porque te da... Es como si subieras un nivel. Te da los 5 puntos para repartir en las estadísticas. Entonces, bueno, pues yo lo usé. La quest digamos que es de fastidio. Pero vamos, yo creo que está pensado así a posta. Porque no... Lo sé. Yo creo que estará pensado así a posta. Porque yo creo que todo el mundo lo gasta. Ay. Y aquí, bueno, lo que decía. Aquí cambiamos al sapo. Las arañas esas son súper jodidas. Nada. Por eso mismo. Porque tiran el veneno. A ver ahora. Cada que tengo curación. Demosle uso. Joder, es que me ha metido veneno ahí por un tubo, tío. Bueno, hay para gastar aquí curación. ¡Cabrones! Me muero aquí con el veneno. O sea, no es la puta. Es que la mascota también se la ponen. La mascota si la guardas, en teoría, no... Se curan. Se curan en un momentillo. Pues las arañas esas es lo más jodido que hay, tío. Yo, para mí, en este nivel es de lo más chunguito que he visto. Aquí sacamos el sapo, a ver si le mete a esta. No, no está por la labor de darle... Ahí está. Y lo bueno es que ahora la babosa, si entras, se envenena también. O debería. Ahí está. Bueno, pues nos quedamos con Holdax. Podemos ahí las armas por si acaso. Es que tampoco nos han dado llave, ni... No muerdas, no muerdas, no muerdas. Nada, eso... Aquí envenena todo, tío. Sí, el problema es que el cofre ese no lo ha abierto porque me voy a escoñar... Aunque lo... Me caigo. Joder. Y aparte... Los esqueletos estos son muy jodidos. Muy jodidos. Porque los cabrones te suelen perseguir por las escaleras y fastidia un montón. Nada. Holdax, disparale. Y no me he dado cuenta y me mete ahí en todo el veneno. Claro. El librito y el 3. Librito y 3. Vale, esto es por donde... Sí. Aquí en teoría se supone que tiene que haber un bot, lógicamente, porque en todas las fases hay uno. Pero aquí todavía no tengo ni idea de por dónde andará ni nada. Así que veremos a ver. Pues vamos, lógicamente se supone que estará en los jardines. Pero ya he dado vuelta, no he visto más misiones. No sé... No sé por dónde habrá que ir ahora mismo. Pues vamos. A ver. A ver, ponemos un poco el mapa. Yo creo que habrá que ir a la tienda esta. Y de la tienda ir a la derecha posiblemente, ¿no? Se parece que hay un caminito. Porque por aquí subiendo no... A ver, vamos a ponernos el sapo. ¡Ey! ¡Aaah! Mientras que no me envenena a mí, vamos bien. ¡Ay! ¡Cuidado! Esto es muy chungo también. No lo matan. Lo jodido es eso. Que aquí no pegan a la mascota. No, pero mira, la cambia si se cura. Ahí hay que ir subiendo despacito. Por ejemplo, este lo pillamos de espalda. Lo que pasa es que va a ir al otro. Y darle rápido. Y que muera. Ya nos metemos en... ¡Eso de puta! Suelen bajar las escaleras. Yo creo que aquí no bajan porque cambian de... Como de pantalla. ¿Vale? Entonces yo creo que no llegan a bajar por eso. Pero esto sí que te persigue en los demás. Los más bichos nunca bajaban escaleras. Siempre se quedaban en el piso que estaban. O como muchos, si había algún agujerito para bajar, bajaban. Pero estos son más cabrones. Son bichos inteligentes. Este vamos a matar al de la derecha cuando pase. Se haga la vuelta. Pero no pasa nada. Y a este se... Y a este se... Se quita. Está congelado. Y este a lo mejor por aquí si le levantamos... Lo que pasa es que claro, ahí... Creo que al meterle la magia a esta ahora como le disparará el Koldax... Pues le quita el fuego. Y ya no se quema. No... No estamos compenetrados el Koldax. Y ahora nos ponemos aquí el arquito. Aunque aquí creo que habrá bichos todavía. Y ahora disparamos a este. El asco es que todavía he quitado poquito. Y bueno, si me habéis visto, llevo armadura... Armadura nueva. Todo chulo acá. La armadura. El asco es que no quita una mierda, tío. Yo no sé si voy a poner... Porque son esqueletos y les quita poco. A ver si lo puedo matar antes. Vale, perfecto. Y me voy. Ahora hay que dejar un poquito de tiempo. Porque ellos seguían haciendo su camino, se supone. Entonces cuando se choquen con la pared, darán la vuelta. Y a ver si puedo pillar alguno... Ahí está, espaldar. Ay, que no le da. Y este es el... Ahí va. Perfecto. Es que se llama un pueblo de esto, muchacho. Como domino. Como domino. Aquí esto ya le da por todos sitios. Es que he descubierto también que hay... Bastantes paredes de estas que se rompen saltando. Que parece un poco tontería, pero... Ah, no, mira. Fíjate. Que curioso. ¡Hala! De putísima madre, tío. Arcazo. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Soy Legolas. Soy Legolas. Soy Legolas. ¿A ver por dónde vamos? Vale, ahora para arriba y derecha. Que vamos, se supone que tienes que dejarnos ir a la derecha. Vale, sí, por aquí. Bueno, pues... Parece que ya he encontrado el sitio. Es por aquí, ¿vale? O no, no lo sé. Pero bueno, he encontrado esto por aquí. Que me da una protección contra las avispas. Que puedo comprar un hechizo nuevo en las tiendas de Zoran. Y bueno, pues vamos a ver lo que hay. Porque por aquí se ve que no he pasado. No está nada iluminado. Anda, mira. Y ir aquí, tío. ¿En serio? Si es que es para matarme, ¿eh? Mira. ¿Qué es esto? No me jodas que ahora tengo que ir por todas las plantas regándolas o haciéndole algo de esto. Que me parto. Que tío más cabrón. Yo regalar planta que volar, si tú... Ah, vale. ¿Y cómo...? Plantas en jardines estar casi muertas. ¿Y dónde encuentro...? No saber. Yo no tené... Bueno, quien dice abono dice mierda. Por cierto... Vale, pues a ver. Que creo que me acuerdo un poquito. Porque por... Por el aseo ese de la mierda. Pasé. Entonces sería recoger mierda. Hablando mal. Pero creo que no queda otra. Que el aseo está allá abajo. La puerta esta que está abierta. Eso es el aseo con mierdecita. Que había un... Un buen montonaco. Pues... Se supone que es eso. Pero recoger... Recoger mierda. ¡Ay! Disparale a esa coño. Que lleva el veneno. Ah, vale. Pensaba que llevaba el sapo, tío. Estaba esperando que le tiraran un lengüedazo. Dale, 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 dale. Buena. Ahora al otro. Al otro. ¡Al otro! Buena. Las... Putas arañas. Esa es que parten un... Yo creo que es el bicho que más jode de... De lo que llevo jugado, ¿eh? Pero con diferencia. Vamos a tirarnos un par de curitas. Es que soy un poco cafre, ¿no? Porque las plantas estas se pueden matar tranquilamente con... Con el arma este a distancia. La lanza mismo. Te ponen aquí a salvo y le vas dando. Pero como es tan lenta, tío. Me da... Me da mucho follón estar ahí. Dale, dale, dale. Muérete. Venga, muérete. Y no se muere, tío. Y es la rabia que me da. Vale. Pues esto es el aseo. Y aquí abajo está la mierda. Así que a ver si nos dejan cogerla o qué pasa. Pues ya está con eso... Ahora apunta y busca quince plantas, ¿sabes? Que no es follón ni nada. Vamos a ver por esta habitación. Creo que no había... Por ahí ya no quedaban más plantas, pero... Para no tener que dar luego el rodeo... Mira, pues sí que había, ¿eh? La ponemos aquí en un plin. Y bueno, de esta estancia arriba, que es la jardinería se supone... Es donde se recogía el... Os pongo el mapa. Justo ahí es donde se recoge lo que parpadea. Que es donde estamos. Es donde se recogía el macetero este de mármol blanco para... Para meter la mandrágora esa adentro y... Uy, ¿eso? Ah, vale. Claro, esto cuando matan los bichos de esta sala... Se abren esas escaleras, que no están puestas. Y ya está. Y no hay más. Ahí se coge el cacharrito blanco. La mandrágora se coge arriba. Y ya está. Y la pues es la que he hecho yo de... Para la vida. A ver, de más plantitas... Por aquí... Aquí lo bueno es que si no le han dado tiempo a los bichitos a salir... Pues estaría de puta madre. Así que aprovecharé para volver por aquí. Que ahí tenemos otra. No, cogemos esto. Estamos aquí. El sapo, el sapo es efectivo el cabrón, eh. Hay veces que no hacen al tío... Que se queda ahí parado y a tomar por saco. Y otras que sí, que no para ahí... De meterle en huedazos. Es que no me quiero arriesgar porque... Me voy a comer el veneno. Y... Por una vez que voy lleno de vida... Espero que baje. Ahí va. Yo tengo que romperlo todo, tío. Me gusta... Me gusta recoger y encontrarme cositas... Ay, cabrón. Hostia, vaya criticazo con la espada. Dos seguidos. Esto la verdad que este no se lo quedaría con... Pues... Esta espada es... Se queda tochita también, eh. Vale, por ahí ya está todo. ¿Cuántas llevo? Ocho. Todavía nos quedan unas pocas. ¡Unas poquitas! Por aquí arriba, si no recuerdo mal... Bueno, aquí pasamos. Esto es lo de la mandrágora, ¿vale? Que estaba aquí. Y ya esa misión es facilita. Y por ahí sí que había, creo, ¿no? No sé cómo se llega al cofre este que tengo justo debajo mía. No sé cómo llegar. Y me da mucha rabia porque tiene que haber... A lo mejor hay una mierda que se haga más seguro, pero... Ya digo que a mí me gusta abrirlo todo y no llego ahí. Me da mucha rabia, tío. No sé... Voy a ver... Hostia, pensaba que me comía todo el veneno. Pues eso, no sé. No tengo ni puta idea, pero ni puta idea de cómo se baja ahí abajo. Sin morir. Bueno, sin morir no. Quiero decir sin caerme. Porque es que no... A no ser que más adelante se coja una cuerda o yo qué sé. No... Es que no tengo ni idea. No sé qué se hace. No sé qué se hace. Y por aquí lo tenemos ya casi todo también, ¿no? ¿Qué haces? Bueno, pues mira, ya hemos bajado más rápido. 10, 11, 12... Me faltan. No sé dónde puede haber más. No sé dónde puede haber más. ¿Me vas a morder? Vale. Así. Así. Y me gusta que no muerdas. Pues... Ya digo que no sé dónde hay más mierdecitas de estas. Porque por aquí creo que no me suena. Porque esto ya es... No hay jardín de este como aquí. Entonces no... Es que mira, tío, dónde estaba. Que estaba ahí al lado. Y yo sin saberlo. Y haciendo el panoli. Pero bien hecho, ¿eh? Pues no sé. No sé dónde puede haber más. En serio. Me faltan tres. Me faltan tres. Me faltan tres. Por ahí es que no hay ni de coña. Así. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. porque por aquí solo está esa de arriba porque no creo que haya paredes ocultas con macetas ni nada de eso veamos, veamos y tampoco lógicamente ahí dentro no va a haber pero bueno, yo por mirar yo aseguro a ver ahí está esa, ahí está esa y ya está y aquí ya no hay más ay que me caigo bueno pues yo creo que sí que lo dejamos aquí ya ya sabemos que tenemos esta misión activa intentaré terminarla por mi cuenta para no estar dando vueltas aquí para nada y ya pues termino la misión y seguiremos otro día con otro capítulo que a ver que sorpresas nos esperan en el castillo así que nada chicos nos vemos en el próximo capítulo adiós chau chau ¡Gracias!